bienvenidos a este nuevo espacio donde todos los domingos de 19 y 30 a 20 horas aquí por las pantallas de américa voy a traerte las respuestas a todas esas interrogantes que la humanidad día a día sigue haciéndose es por eso que hoy en exclusiva te traemos la masonería una palabra tal vez desconocida para muchos y sin embargo que encierra tanto para otros el día de hoy tenemos un invitado que está en los más altos grados de esta logia aquí en paraguay y creo que es la persona indicada para introducirnos mucho más en este mundo secreto y totalmente diferente que desconocemos seguimos aquí en el mundo nos vigila y ya si bien decíamos que la masonería es una palabra desconocida para algunos pero sin embargo que encierra tanto para otros quién mejor para hablarnos de este tema con total propiedad que el gran maestro de la gran logia simbólica del paraguay el señor fiscal edgar sánchez muy buenas noches señor fiscal buenas noches silvia un saludo a la audiencia muchas gracias por la invitación bueno aquí nosotros tenemos una serie de interrogantes que creo que usted va a ser el que nos va a poder clarificar y llevar un poco podríamos hablar de que bernardino caballero creo que ya es conocido por todos fue el primero el incursor aquí de la masonería en paraguay pero a partir de ahí hasta los tiempos actuales qué fue pasando en ese crecimiento día a día que también al mismo tiempo sigue siendo secreto para muchos de nosotros bueno para ir un poquito más atrás de bernardino caballero tenemos que mencionar que la masonería paraguaya llega por primera vez en un buque inglés al paraguay en aguas territoriales paraguayas donde el buque conway trabaja en una logia itinerante inglesa en el año 1862 aún antes de la guerra entonces ese es el primer movimiento y tal es así que la gran logia unida de inglaterra es digamos la gran logia madre de la masonería internacional nos da la antigüedad desde esa fecha del año 1862 luego vienen este como la guerra de la triple alianza fue terrible para el paraguay fue durante la guerra donde se van creando las primeras logias masonicas algunas con auspicios de la gran logia de la argentina con el gran oriente del brasil o con este el auspicio de la masonería del uruguay mencionaste bernardino caballero que él es un preso de guerra prisionario de guerra llevado al brasil pero nunca tratado como preso en brasil sino que lo llevan a prepararlo para venir a gobernar el país y entre ese preparativo que recibe bernardino caballero en río de janeiro es iniciándose en la masonería en el gran oriente de brasil luego viene el ardino para el caballero ya paraguay y el reiniciar la reconstrucción del país y en ese sentido también asume el compromiso de propagar la masonería llegamos contestando a tu pregunta inicial de la importancia de bernardino caballero porque bernardino caballero a su vez fue fundador de la gran logia simbólica del paraguay cuando la gran logia de la masonería del uruguay le encomienda él y a otros mazones paraguayos fundar la gran logia simbólica del paraguay que se da en el año mil ochocientos noventa y cinco cuando tres logias paraguayas aurora del paraguay número uno sol naciente número dos y federico grande número tres crean la que hasta hoy es llamada gran logia simbólica del paraguay como para ponerle a la gente un poco en contexto y que conozcamos mucho más sobre esto me gustaba lo que hablábamos fuera de cámara sobre la comparación que hacía de forma tan trivial y sin embargo tan explicativa sobre cuál es la diferencia porque es un gran maestro de la gran logia simbólica y hay al mismo tiempo otras logias bueno la gran logia simbólica del paraguay que yo presido tiene hoy día a su cargo 90 logias parecidos a lo largo y a lo ancho de la región oriental de la república del paraguay estas 90 logias son las que designan sus representantes ante la gran logia simbólica del paraguay que es la que conforma el gran cuadro y cuya máxima autoridad del gran maestro decía un comparativo este que la gran logia comparando con la asociación paraguaya de fútbol y las logias con los clubes digamos ese es el manejo porque son las logias las que con sus representantes gobiernan la gran logia y cada logia a su vez dirige sus propias actividades teniendo el derecho a iniciar a sus miembros a aumentarlos a exaltarlos y a formarlos en los principios idearios de la mazonería se dice que actualmente en el mundo hay como 6 millones de mazones y estos números son especulativos o reales si fuesen así estos 6 millones de mazones cuántos pertenecerían a paraguay no 6 millones te está quedando muy corto número a nivel mundial cuánto sería mucho más de eso no este estaríamos hablando de 30 35 millones de mazones importante en el mundo en paraguay la gran logia que yo presido está a los 5000 miembros esparcidos en 90 logias a lo largo de nuestro país esa es la membresía de nuestra gran logia tiene un periodo de tiempo que usted es gran maestro podría ser reelegido o es un cargo inamovible no el cargo de gran maestro dura un periodo de cuatro años reelegible por una vez yo ya estoy en mi segundo periodo ya he sido reelecto que va hasta el mes de marzo del año 2022 cuando usted entró antes de que usted ingresó o al menos antes que fue elegido en realidad gran maestro tengo entendido y lo había escuchado en algunas declaraciones que decía como casi como el ejemplo de que la canilla estaba abierta y ingresaban bastantes queriendo ser iniciándose en esto de la masonería pero que después se volvieron un poco otra vez más elitista o al menos empezaron a tratar de filtrar un poco más aquellas personas nuevas que tenían y también haciendo un poco el ejemplo argentina que también triplicó creo que cuadruplicó la cantidad de integrantes que tenía bueno cada momento una administración va estableciendo la política que va a regir su gestión yo no diría que la canilla estaba abierta antes de que yo asume la gran maestría si el momento de asumir quise que las logias sean más selectivas en la invitación en la calidad de sus miembros y principalmente porque la gente confunde mucho dice para ser más que ser millonario no es así yo soy del criterio de que el nivel intelectual de quien va a ingresar si debe ser evaluado rigurosamente para que esta persona pueda también traer algo que aportar intelectualmente a la masonería entonces tal es así que en mi gestión hemos exonerado el costo de ingreso a personas destacadas ni del nivel cultural que quieran formar parte de la institución ya sea un músico que este resulta o resalta en su área un escritor un filósofo un docente universitario entonces porque para personas de ese nivel muchas veces el costo de ingreso puede ser un obstáculo y eso lo hemos levantado de manera a jerarquizar el nivel y obviamente trabajar a nivel interno en la formación intelectual de cada uno de nuestros miembros porque obviamente debemos reconocer de que lastimosamente nuestro país existen otras grupos agrupaciones mazónicas que no son de la gran logia simbólica de paraguay que llamamos nosotros irregulares porque no nos siguen la cadena digamos de la gran logia unidad de inglaterra y que en el conjunto el común de la gente no diferencia quién es miembro de la gran logia simbólica de paraguay o de cualquiera de otras esas entidades irregulares que tenemos en el país entonces yo siempre sostuve a través de los miembros de nuestra institución que deben jerarquizar la presencia jerarquizar su presencia en la sociedad y en los lugares donde se desempeñan de manera que sean reconocidos primero por su aporte a la sociedad y luego había sido que Julano es mazón porque lo que yo combato mucho es y no me gusta para nada que un mazón salga decir yo soy mazón sin sin ninguna necesidad de expresarse primero tiene que trascender él por lo que hace por lo que trabaja por lo que se lo reconoce y que la gente luego se dé cuenta de que había sido que esta persona que denota atributos de virtud es un mazón creo que llevando un poco a la actualidad de hoy si bien la mazonería bien dice uno de sus principios buscar dominar sus pasiones la palabra un amplio conocimiento del yo lo filosófico lo teológico poniéndolo un poco aquí en el contexto del paraguay no cree usted o no ha visto usted en los últimos años de que hay muchos que dicen o buscan aceptar tal o quieren ingresar mejor dicho a la mazonería porque lo ven como un puente de oportunidades porque encuentran ahí una hermandad de personas valga la alguna se sabiendo un poco que paraguay es conocido el país de los amigos de que esto sucedería mayormente en las hermandades porque van a tener facilidades para acceder a cargos o no se lo pregunto porque hablando en distintas reuniones con distintas personas muchos te hablaban de este tema o por ejemplo madres que me decían quiero que mi hijo ingrese a la mazonería porque va a tener oportunidades entonces es como que dejan de ver la mazonería como en la enseñanza propia del yo aprender de uno mismo y ser como usted dice útil a la sociedad y lo ven más como una oportunidad eso ocurre aquí en paraguay y cree que ocurre en el mundo hablo por paraguay y me ocurrió más de una vez circunstancias simpáticas que padres de ese quiero que mi hijo sea mazón porque porque es muy acá hasta interés pero cuando hay reformatorio le digo yo acá no es un lugar donde van a venir a acá nosotros no estamos en esa tesitura sino que de formar y progresar aquellas personas que ya tienen ciertas virtudes trascendentes así como también este mucha gente dice que en la mazonería la complicidad con la acción irregular de alguno de sus miembros cosa que nosotros en ese sentido nos desmarcamos totalmente porque lo primero que hacemos es separar de las logias aquellos hermanos que han sido sorprendidos en comisión de hechos punibles o que han sido denunciados internamente por alguna situación como ella de manera que no se considere que están siendo apañados en acciones irregulares siempre obviamente respetando el principio presunción de inocencia usted mejor que nadie que también está en todo este tema en las esferas políticas y más precisamente judicial en la justicia propiamente es donde más se toca la mazonería donde comúnmente creo que el paraguayo dice todos son mazones todos los abogados todos los jueces que pasaría en un caso como usted como usted cree que la hermandad y la logia puede asegurarle a una persona que tiene algún al menos vago conocimiento que un juez puede ser mazón al mismo tiempo ejemplo mi abogado no lo es pero el de la otra parte es mazón su abogado y por ahí incluso se puede filtrar que son de la misma logia como uno puede tener esa tranquilidad de que va a premiar la rectitud y la justicia realmente decía el gran elio verano uno de sus escritos que en el paraguay todos son abogados hasta que se demuestre lo contrario y más o menos mucha gente quiere decir que en el paraguay todos los abogados son mazones hasta que se demuestre lo contrario obviamente no es así es un tema que en tantas conversaciones con medios de prensa he tratado de aclarar en el sentido de que se fija mucho de que el juez es mazón o el litigante es mazón pero existen fraternidades mucho más perversas como las religiosas que manejan grupos de poder en el poder judicial también y que la gente no se da cuenta por decir los movimientos de show están o de opus de y sin embargo este en la mazonería no ocurre eso porque yo como fiscal llegué a juicio oral y he conseguido la condena de un hermano sin necesidad de inhibirme porque oigan si bien es un hermano mazón no era una persona amiga íntima que me haga y me obliga a apartarme del caso y así como existen desde la corte suprema de justicia y en las otras instancias magistrados mazones brillantes que trascienden por la calidad de sus sentencias y no por ser mazón precisamente lo mismo en el ministerio público en la defensa pública y en el ejercicio de la profesión por eso yo creo de que no es un riesgo al contrario que una persona esté asistida por un abogado mazón se tiene que sentir seguro de que ese abogado va a hacer todo lo que esté a su alcance para que el digamos pueda triunfar la posición de quien está defendiendo pero sin truncar el derecho ni ir a corromper al magistrado que tiene al otro lado para impartir justicia en ese sentido hay muchas falacias respecto a eso lo mismo en la integración de los órganos de selección de la magistratura y todo ello pero yo creo de que los hermanos que ocupan ya sean cargos en el curado en juiciamiento de magistrado en el consejo de la magistratura o en la corte misma lejos de avergonzarnos nos honran con su trabajo porque realmente lo vienen haciendo de manera sumamente ecuánime y tratando de honrar no sólo a la institución a la que en la que forman parte en el estado sino también a la masonería de la cual surgieron quiero darle como una vuelta a este tema y tocar un poco lo que también se habla que es la iglesia católica la religión cristiana católica y yo recuerdo creo que había empezado con el monseñor medina pero lo tengo bien grabado lo que fue la declaración del monseñor claudio jiménez en una homilía y no lo dijo en cualquier lado lo dijo en la homilía de cada cupé y fue un poco fuerte cuando él decía qué hacemos con los narcotraficantes y después sumaba qué hacemos con los masones casi o por decir ya directamente poniéndolo en la misma escala y recuerdo que trajo varias repercusiones en ese momento pero también lo recuerdo hoy ya actual ministro del interior euclides acevedo que hablaba de que varios sacerdotes iniciados propiamente por él son masones y que no pueden decir abiertamente que lo son porque directamente serían expulsados de así de la iglesia católica de obispo que tiene se recuerda ese caso que tiene para decir porque aquí se tenía como una postura clara de la iglesia católica diciendo no estamos de acuerdo con ellos y le sumo lo que había pasado con el papá francisco que fueron excluidos de esa famosa reunión o encuentro donde todos los sectores iban a estar incluidos y ustedes por una cuestión creo que hasta simpática decirles que por espacio por número no podían estar y hasta le pidieron la remover al el símbolo que ustedes tenían en las inmediaciones del aeropuerto bueno vamos por parte el 8 de diciembre de 2014 un señor hoy día obispo mérito de cada cupé la audio jiménez nos metió a tres grupos en una misma bolsa habló de narcotraficantes gays lesbianas y masones yo esa misma noche tuve un espacio privilegiado en uno de los medios de televisión de mayor asistencia en el noticiero central donde me dio la posibilidad de contestar las expresiones de monseñor jiménez que en el octavario del 15 de diciembre de ese año dice a los medios de prensa en una revista de que se sacó de contexto su expresión cuando mencionó el que hacemos con estos tres grupos luego en el año 2017 nosotros organizamos la asamblea de la confederación masonica y teramericana aquí en paraguay y ya cuando eso monseñor del mundo valenzuela en su homilía del jueves santo también cuestionó la realización de ese evento en paraguay pero van de contramano con la política del papa francisco don francisco habla de fraternidad y de reencuentro de los hermanos y los creyentes en un solo dios porque los masones creemos en un solo dios y no han escuchado ustedes ni al propio ratzinger desde que asumió el papado y mucho menos a francisco referirse a la masonería en términos peyorativos discriminativos o censuratorios muy por el contrario porque la iglesia católica paraguaya no tiene un cardenal hasta hoy día por el escaso nivel intelectual de los miembros de la conferencia episcopal paraguaya que lo denotan en intervenciones como esas se preocupan de la existencia de la masonería de los mazones pero no se preocupan de los pederastas de los acosadores de la universidad católica sino que se preocupan más de lo que pasa afuera y donde hablan instituciones que ni siquiera conocen porque para hablar de la masonería hay que conocerla yo no voy a cometer nunca el atrevimiento de entrar a hablar en un concilio de la iglesia católica cuando no conozco su integración y su trabajo por una cuestión de respeto y es lo mismo que nosotros pedimos antes de hacer una manifestación alegremente respecto a una institución tan seria y tan antigua como la masonería deberían por lo menos interiorizarse y conocer antes de salir con expresiones peyorativas o discriminatorias porque obviamente el viendo al catecismo de la iglesia católica el día del juicio final rendiré cuenta yo de mis actos y no será monseñor el mundo valenzuela que lo hará por mí entonces esas son cuestiones que tenemos que tener bien claras y que se confunde muchas veces a la gente tal es así que muchos sacerdotes este se iniciaron en la masonería son brazos ejecutores de la caridad a través de las donaciones que nosotros hacemos en sus parroquias y el trabajo que venimos haciendo porque obviamente para nosotros si en la masonería el que tu mano derecha no sepa lo que da tu mano izquierda la tenemos muy en cuenta en ese sentido verdad porque obviamente no vamos como dice el propio jesucristo no vamos haciendo sonar trompetas anunciando las donaciones sino que lo hacemos a modo de silencio pero con la certeza de que llegue a quien realmente lo necesita y volviendo un poco a este tema de la iglesia católica y queriendo enfatizar en esa pregunta ustedes han tratado de tener o por lo menos acercarse a ellos para llegar por lo menos a una conciliación justamente con un papá que creo puede ser uno católico no pero creo que ha mostrado que realmente puede ser el papá de todos desde el sentido de la inclusión y no la exclusión ustedes han intentado tener un acercamiento a la iglesia católica claramente aquí en paraguay nosotros tenemos acercamiento con muchos sacerdotes y obispos conversación fluida y directa yo creo que la renovación se va a dar en uno o dos años cuando se cambie el arzobispo de asunción este señor que hoy día está es bastante conservador y de abrigo la esperanza de quien le suceda sea una persona de mentalidad más abierta y progresista que hará que podamos tener una cercanía mayor yo participé en más de una vez en un almuerzo una vez otra vez en un desayuno con dos o tres obispos que nos han invitado y lo único que me han rogado que no haga pública esa reunión y respeto porque sé que se someten también a la aladura de la iglesia pero hemos conversado abiertamente sobre diversos puntos y hemos encontrado mucho más coincidencias que diferencias en la conversación por eso yo abrigo la esperanza de que una vez que se vaya renovando la jerarquía de la iglesia católica también habrá mayor apertura en el sentido como la hay en todos lados te cuento el año pasado el 14 de octubre invitado por la gran logia de nueva york participé del desfile del colombus de y sobre la quinta avenida y junto con el gran maestro de la gran logia de nueva york hemos saludado al arzobispo el cardenal arzobispo de nueva york en plena avenida y nos bendijo a todos eso es impensable aquí en nuestro país pero estamos hablando de culturas distintas de mentalidades distintas pero yo no pierdo la esperanza de que mi hijo algún día pueda entrar con su mandil mazónico a una a una ceremonia católica porque así ocurre no hace falta ir muy lejos así ocurre en brasil entonces pero tiempo al tiempo obviamente no podemos pretender que todo ocurra del día para la noche y obviamente el libre pensamiento y la razón fueron perseguidos a lo largo de la historia de la humanidad claro con la que hoy día obviamente no existe esa persecución más que algún que otro comentario en un púlpito pero otras veces se pagaba con la vida y en las plazas como bien creo que recordaba pero ya yéndonos un poco al plano internacional se me vino mientras que lo había escuchado a george bush hijo hablando de las hermandades secretas como como quieren titular también a la masonería decía tan secreta de una forma o cosa que no puedo hablar de ello si bien hoy ya no es secreto saber que la masonería es una hermandad pero sin embargo sigue siendo secreto lo que ocurre dentro sigue teniendo total hermetismo no no puedo no creo poder sacarle realmente que ocurra pero qué es lo que uno trabaja cuando está ahí en los grados en los famosos grados de la masonería el gran mazón wister churchill dijo cuando se le preguntó respecto a la masonería dijo es igual el matrimonio el que no está adentro no sabe el que está adentro ya no puede comentar lo que pasa lo digo pero muy jocosamente yo rechazo en primer lugar que la masonería sea una institución secreta y esa fue una discusión ardua que tuve también con una abogada y hoy día parlamentaria cuando cuestionaba que la masonería era secreta una sociedad secreta no sería no es una sociedad secreta es una sociedad discreta reconocida por el estado paraguayo desde el año 1895 con estatutos civiles presentados ante los registros públicos tal así que para reiniciar los trabajos más únicos ahora post pandemia el protocolo de salud de la masonería fue aprobado por el ministerio de salud pública y bienestar social con la verificación incito en nuestros locales a ver si reuníamos todas las condiciones de este de seguridad para que se vuelvan a practicar las reuniones que se hace dentro de un templo masonico que es lo realmente secreto son los signos y toques de cada uno de los grados lo demás son trabajos donde una persona prepara un trabajo por decir sobre la realidad económica nacional lo lleva a leer y se hace un debate en logia o en gran logia y todos participan y hacemos las tenidas blancas que son las que pueden ser invitadas personas que no forman parte de la masonería incluidas mujeres y que van a trabajar y también a aportar su conocimiento si no es por parte de la familia amazónica o si es un masoner que da una conferencia se le invita a personas especializadas en el área para enriquecer esa exposición pero no nada extraordinario que no pueda como dice el propio evangelio nada es tan secreto que nunca será develado y en ese caso aplica perfectamente respecto a la masonería como para ir cerrando y agradeciéndole obviamente este tiempo que nos dedicó quisiera que me responda con un sí o con un no si es fácil creerle porque hay muchas personas dice ser ex masones que escribieron muchos libros maurie skylet por ejemplo uno que dice yo fui mason y otros libros también hablando incluso de adoraba lucifer y no lo sabía un libro de search al gallardo y otras personas que dicen ser ex masones de altos grados que fueron estudiaron en altos grados y que coinciden en puntos diciendo que la masonería es totalmente lejano a lo que dicen no hay forma de verificarlos claramente son testimonios son libros que se lanzaron personas que están adjudicándose o estas personas podemos nosotros tener credibilidad en algo en lo que dicen o debemos descartarlo totalmente yo no puedo creer aunque lo lea cuando no pase por lo que él está relatando yo recuerdo y te digo sin robar mucho el tiempo del programa cuando a mí me invitan a la masonería que tenía una vida activa la iglesia católica y hablé con varios sacerdotes todos los al comienzo me decían que no hasta que uno me dice yo no veo nada malo me formé en los estados unidos y allá la iglesia el brazo ejecutor de la caridad de la masonería y estoy seguro que si vos encontrás algo negativo o algo que repugne tu conciencia vas a dejar lo primero que pregunto a la persona que me invitó a la masonería si yo podía salir cuando quería la respuesta fue obviamente que sí cumplí 20 años de masonería en el mes de octubre y hasta hoy día en 20 años no he encontrado nada que repugne mi conciencia sino muy por el contrario he encontrado personas maravillosas he encontrado amigos extraordinarios que me han forjado en muchas cuestiones en la vida privada en la vida social mi familia se siente orgullosa de que yo sea mazón así como yo siento orgullo de ser mazón y siento orgullo de transmitir la palabra de la masonería de la sociedad como cabeza de ella entonces cuando tus hijos pues tengo hijos pequeños me preguntan papá si en mi colegio me dicen que es mala la masonería no es cierto si hubiese sido mala no hubiese estado ahí y obviamente sienten esa tranquilidad de esa respuesta cuando yo tuve que sacarles a mis hijos de los colegios católicos por una cuestión de hasta de bullying en algún momento por ellos pero este muy conscientes ellos de quién es su padre y es que hace su padre entonces yo creo que por ahí pasa el estar seguro uno mismo de lo que está haciendo de los valores que no son sólo de boca para afuera sino que se transmiten con actos día a día esas fueron las palabras del gran maestro el señor edgar sánchez el gran maestro nuevamente de la gran logia simbólica del paraguay un conocedor y creo que tiene toda la propiedad para venir a hablarnos de este tema hoy le agradezco nuevamente porque tanto yo como creo que todos los que están allá del otro lado hemos entrado un poco más en este mundo tan interesante aquí en el mundo nos vigila acordate todos los domingos aquí por américa de 19 y 30 a 20 horas el mundo nos vigila pero con un plus el siguiente domingo seguimos con la masonería y y y y y y y y